¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Pues vamos con otro de estos programas de DinoBusters Express, o esperamos que sea DinoBusters Express. ¡Esto es DinoBusters! Y bueno, eso, tenemos aquí otro de nuestro segundo programita de estos pregrabados, y bueno, lo que vamos a hacer es comentar ahora, metiéndonos un poquito en el tema de la cultura popular y de la saga jurásica, como hacemos casi siempre, pues comentar un poco el tema del trailer y tal, que no lo habíamos hecho hasta ahora. Pero antes de nada, lo que toca, por supuesto, es saludar a los integrantes de DinoBusters, que son aquí a mi izquierda, Paco Gasco. ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos y todas? ¿Felices? ¿Contentos? Aquí a mi derecha, Daniel Vidal. ¡Hola, motherfuckers! Y aquí en mi centro, dentro de mí mismo, estoy yo mismo, e Irene. Gran película, mejor persona. Sí, que soy Carlos de Miguel. Y Hank. ¿Y Hank? Ah, sí, pues lo de yo mismo, e Irene. Así que pues nada, sin más, va a ser un programita, espero, cortito, que sirva para saciaros un poquito el hambre, en el que vamos a comentar un poco desde el punto de vista paleontológico cositas del trailer de Dominion, que nos lo habéis pedido algunos. Iremos con retraso, igual para cuando salga esto han salido algún otro trailer o más spots o lo que sea, pero bueno, más vale tarde que nunca. La alternativa es que no tengáis nada de nosotros. Así que, en lo que hay, chatos y chatas y chates. Y ya está. Así que, nos vamos a poner el trailer en silencio, por yo que sé, que no se oiga y tal, y vamos a ir comentando. Y que no nos salten cosas de copyright, con pies de plomo hoy en día. Sí, 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 que, bueno, por cierto, vamos a hacer un comentario, ya que estamos hablando de Jurassic, y que, bueno, voy a decir que somos aquí creadores de contenido, yo aquí soy más bien un invitado a este mundillo de la creación de contenido. Quien es creación de contenido hace Paco, sí, eso. Por eso, por eso, pero que más o menos participamos de refilón. Pero quería hacer aquí una pequeña denuncia, ya que nunca está mal denunciar. Es una reflexión de Dani, pero en plan... No, 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 esto de reflexión no tiene nada. Esto es directamente una denuncia, porque además, a lo mejor la gente que no está metida, o sea, la gente hispanoparlante igual no está metida toda ella en la esfera del fandom de Jurassic Park angloparlante. Bueno, en esencia, lo que ha pasado es que algunas de las cuentas de canales de YouTube y cuentas de Instagram que trabajaban, o sea, de coleccionistas, de juguetes de Jurassic Park, Jurassic World, se les ha retirado, algunos de los cuales ya, pues eso, viven de hacer reviews en YouTube y demás, o vídeos sobre la franquicia, se les ha retirado vídeos por parte de Mattel, por violación de copyright. Ya. Cuando claramente es un fair use del material. Ya no solo fair use, sino que es hasta publicidad. O sea, yo veo estos productos en un vídeo y corro a comprármelos. Que, de nuevo, vamos a hacer el matiz aquí, todos sabemos cómo funciona esto. Mattel, en este caso, probablemente no tiene la culpa directamente. Y la culpa, sabemos de quién es, y es del sistema de mierda de control de copyright de YouTube. Sí. Y de las plataformas. Que, básicamente, la inteligencia artificial tiene mucho de artificial y muy poco de inteligencia. Totalmente. Y, claro, con tal de ahorrarse, tener a un millón de personas mirando contenido para detectar copyright, es mucho más cómodo tomar la decisión de antemano por parte de una inteligencia artificial que te bloquea automáticamente el vídeo, te lo desmonetiza o, incluso, a algunos, les cierra los canales. Pues, me parece que, sobre todo cuando es gente que se gana la vida con ello y que no son precisamente millonarios, sino que, pues, van pagando las facturas, me parece que es una forma horrible de despojarles de su forma de vida o de perjudicarles porque, a lo mejor, se han currado mucho un vídeo y, de repente, resulta que ese mes, a lo mejor, tienen que comer menos. Así que, ya vale con esto. Bueno, y una vez hecha esa... La parte más política de Dino Busters... Ahí queda el alegato de Robin Hood. Vamos a darle chichita al tráiler. Vale. Así que empezamos, iremos parando para comentar cositas o lo que sea. Bueno, pues el tráiler empieza en este ambiente nevado, que no sabemos exactamente dónde es. Y ahí, luego, la manada de Parasaurolophus corriendo. Bueno. Y Owen... Los vaqueros... A mí me parece una chulada esto, eh. El logo en los vaqueros y tal. Wanshee. Sí. Y, hombre, y además confirmado por el propio Trevor. Exacto. Que puso el arte de Harryhausen con el Estrutio Mimus. Como dos o tres días antes de que soltaran el tráiler en plan sorpresa, puso una imagen del Estrutio Mimus de los vaqueros y tal. Y en plan, como que era inspiración. Y empezó el tráiler y tal. Para la gente que es más joven y la gente que igual le gusta Jurassic Park y no ha salido mucho de ahí o el... La película a la que está haciendo referencia esto es una película de la que hemos hablado mucho aquí, que se llama El Valle de Wanji. Sí. De los años 60. Sí, 60. O sea, es una película norteamericana, es de la Warner, creo, o pertenece a la Warner en los derechos o algo así. Sí. Pero rodada en España, en Cuenca, en la ciudad de Cuenca y en la zona del paraje natural de la ciudad encantada de Cuenca. Era una película ambientada en el oeste en la que, pues, de pronto había... Catedrales góticas en Estados Unidos. O sea, que te graba... Bueno, en el oeste una mierda, en México. Sí, en México, sí, sí. En la zona de la frontera con México y tal. Había catedrales góticas y había dinosaurios. Bueno, había... Se encontraba en un valle secreto en la que había dinosaurios. Había efectos especiales hechos por stop motion. A día de hoy... Ray Harryhausen. Claro, por Ray Harryhausen, el mago de los efectos del stop motion. Y a día de hoy, pues, canta porque estamos acostumbrados a otro tipo de efectos especiales, pero para la época estaban como muy bien hechos. Y tiene una escena muy concreta en la que... Bueno, realmente toda la película va de un grupo de vaqueros, pero hay una escena muy concreta en la que sí atrapan a Wanji. Que es un terópodo, algo tipo tiranosaurio, alosaurio, no está muy claro qué es. A lo tiranus rex. El típico... Digamos que es coger un cuadro de Charles Knight y convertirlo en una película. En ese día, Harryhausen debe ser muy acérrimos seguidor de Charles Knight, porque todos sus dinosaurios son puro Charles Knight. Entonces, tiene esa escena. Decir que, por cierto, también, si queréis ver una película de dinosaurios en stop motion para ver cómo es... Yo creo que los mejores dinos de stop motion están en esta peli. Sí, están en el guay de Wanji. Porque otras tienen buenos stop motion, por ejemplo, la de hace un millón de años y demás. Pero en hace un millón de años mezclan stop motion con el recurso de usar reptiles actuales con cromas. De hecho, yo diría que el mejor stop motion de dinosaurios para ver es el corto de los años 80 de Phil Tippett, que acabaría siendo luego el responsable de efectos especiales del Parque Jurásico. Y es un corto que se llama... Prehistoric Beast. Prehistoric Beast, ¿verdad? Y es de un estiracosaurio y un tiranosaurio, albertosaurio, no sé, algún tipo de tiranosaurio que le ataca y tal. Y es stop motion en los 80, pero utilizaba como un tipo de refinado de la imagen después, que lo llamaban el blur motion, que era como... Go motion, sí. Ah, el go motion. Go motion. Era como emborronar un poco... No, el truco del go motion es stop motion, para quien no lo sepa, ya que hablamos un poco de cómo se hacen los efectos especiales en las pinículas, stop motion es como el climation, o sea, es hacer una foto... Sí, fotograma, fotograma. Del movimiento. Entonces, los animadores de stop motion eran tíos que verdaderamente estudiaban cómo capta los fotogramas, el movimiento de una persona, o de un animal, acojonantemente, porque claro, hay que saber cuánto tienes que moverlo para que la impresión que te dé es que el movimiento es natural. Y el proceso, si la cagabas, tocaba repetir. O sea, era la hostia. Pues el caso es que el stop motion tiene un problema. Normalmente cuando tú haces movimiento con una... Cuando filmas movimiento con una cámara y podéis hacer el experimento con el móvil, grabar la mano moviéndose hacia arriba y hacia abajo, lo que veis es un borrón. Sí. Y el ojo lo interpreta como movimiento, pero si tú lo haces con fotos, no hay ese borrón. Y en aquella época no podías coger Photoshop y meterle un filtro desenfocado. Un filtro de borrón. Así que lo que inventó Phil Tippett, que se empezó a utilizar en las películas de la Guerra de las Galaxias, fue él una cámara controlada por ordenador que pudiera darle una pequeña sacudida en el momento de hacer la fotografía para que el movimiento saliera parcialmente desenfocado. No, y la verdad es que quedaba dentro de que... Obviamente notabas que era stop motion, pero quedaba un movimiento como mucho más fluido, mucho menos a trompicones y mucho más guay. Y para qué Jurásico la primera, la parte que no eran animatrónicos, estuvo a puntito a puntito de hacerse con... Que muchos lo sabréis ya, pero estuvo a puntito de hacerse con stop motion. Bueno, con esta técnica refinada de go motion. Con Phil Tippett hasta que lo acabaron sustituyendo por el CGI, por el ordenador. En YouTube están las animáticas de la escena de los raptores en la cocina. Y la del ataque del T-Rex. En la que, por cierto, en el ataque del T-Rex se da la explicación del foso. ¿Ah, sí? Es que hay un plano que se eliminó en la peli, o que no se rodó, o que no lo incluyeron, en el que el T-Rex agarra el coche y lo arrastra hacia atrás. Eso está en la animática. Y eso es lo que resuelve el problema del foso. Vaya. Pero, por cierto, en nuestro hilo de curiosidades de Jurassic, sí que están metidos también, lo de las animáticas estas, en stop motion. Y son una pasada. O sea, es el de los go motion más fluidos que se puede ver. Pero bueno, del del de Harryhausen, que es el que me comentaba yo, Wanji es el zenith de su stop motion. Bueno, y básicamente esto era un comentario a raíz de simplemente ver esta escena. De la estampida de los Parasaurolophus. La verdad es que los Parasaurolophus estos son una puta pasada. Han hecho un rediseño de los Parasaurolophus. Es verdad que al principio... Otro. Otro más, otro más. Otro rediseño de los Parasaurolophus. Es verdad que al principio lo que se veía era este diseño de rayito como medio marrón anaranjado con rayas azules y tal. Y dices, bueno, pues serán de otra compañía o algo así, que es lo que se rumoreaba que iba a ir. Pero es verdad que se ven mezclados con Parasaurolophus, con patrones clásicos. Con lo cual son Parasaurolophus hechos por Ingen, pero de pronto anatómicamente están como mucho mejor... Bueno, más que mejor hechos, más cercanos a lo que conocemos hoy en día de los Adrosaurios. Mucho más musculosos, mucho más gorditos. El cuello, se ve que es un cuello súper gordito. Entonces queda ahí esa duda de si son estos también de Ingen o qué habrá pasado con ellos. Pero son maravillosos. Y luego llega la escena de Maisie con el apatosaurio. Qué bueno, yo creo que es una escena que se ha puesto más que nada por lo emocional de ver a un dinosaurio como un apatosaurio en un ambiente en el que está nevando. Ver a Maisie... Es un momento así también más emocional que realmente... Sí, yo aquí tengo que decir qué bien podrían haber rediseñado el puto apatosaurio. Ya que han rediseñado los parasaurodophus... Sí, el apatosaurio... A mí, en Jurassic World ya no me acababan los apatosaurios. Como bueno, funcionan como saurópodo para peli, pero es verdad que no me parecen bonitos. Sobre todo es que son muy sositos. Es un gris totalmente gris, sin ningún tipo más de historia. Y no tiene cuello de apatosaurio. A ver, y no está mal a nivel de patas. Por ejemplo, no tienen las patas elefantianas que están típicas de Brack y tal. No está mal el bicho, pero es verdad que le falta el cuellaco súper gordo, con forma de toblerone. Como me has comentado tú más de una vez, que tiene apatosaurus. Que apatosaurus sobre todo es que es cuello. Es cuellaco. Entonces, pues bueno, tiene el mismo diseño de Jurassic... De las dos pruebas de Jurassic World. Quizás en esta toma a mí me parece que el cuello todavía parece como más finito que en otras a lo mejor. A mí esta toma, de hecho, a nivel de CG y tal, es quizás de las que menos me funciona. Del trailer, el apatosaurio. Las patas. Yo las patas tocando la nieve... Pero bueno, que... O sea, a ver, es por ponerle pegas al final. Esto es un trailer. Sí, que es muy complicado también, además. Y los efectos cambian. Sí. Claro. Vimos 200 versiones distintas del mosasaurio saliendo del agua para Jurassic World. O del Indoraptor, que si era animatrónico o que si el Indoraptor era CGI. También si nos ponemos como puristas y tuviera que ser un apatosaurio súper moderno, tendría que tener la cosa de tu trabajo este con el cuello más elevado y la espalda más elevada. Pero bueno, venga, aceptamos pulpo. Seguimos en el ambiente elevado. Aparece Blue con su cría. Con su cría. Que se llama Beta. Sí. Como Elizabeth. Perdón. Exacto. La verdad es que están hechos, a mí las escenas estas de Blue y Beta me parecen acojonantes. O sea, Blue pues bueno, tiene el mismo diseño que todas, o sea, tampoco se puede cambiar ahí. Y Beta, como es una cría, aparentemente igual. No sabemos si será por el tema de la partenogénesis o qué, pues también es igual. Si la ha tenido por partenogénesis es literalmente un clon. Yo he de decir que, y esta es una cosa que ya he mencionado en Dino Busters más de una vez, que lo hemos comentado. Y es una cosa que me enfurece un pelín con el tema de cómo representan a los juveniles en función del mensaje que te quieren transmitir. Sabemos que los dinosaurios, sin contar a las aves actuales, todos los huevos puestos que conocemos de dinosaurios son múltiples. Hay varios de ellos. Es decir, sabemos que cuando eran jóvenes había varios de ellos. No sabemos cuánto tiempo aguantaban como grupo cohesionado con los padres, o con un padre, o con una madre, como pasa en los casuarios, por ejemplo. Que el padre se lleva a las crías y las cuida durante una temporada y demás. Pero bueno, la cuestión a la que voy es, puede, porque podemos decir, solo hay un raptor, y después no se puede haber tenido una camada. También hay que ver quién es, si es partenogénesis esto o qué es. Ya lo explican. Es que habrá que ver. Pero ¿con quién va a haber tenido sino una cría? Con un raptor de otra empresa. Pero entonces ya es de otra empresa. O sea, supone que raptor es de los de InGen, en teoría. Solo quedaba ella. En teoría solo quedaba ella. Doctor Wu tendrá el disco duro. ¿Has visto...? No, la cuarta temporada de acampamento cretácico no. Entonces me callo. Pero, en cualquier caso, yo a lo que voy es... Vamos a hablar otra vez de este tema. Bueno, tenemos una cría. Puedes pensar que se comió en un ambiente donde hay poca comida, como puede ser una montaña nevada, pues a lo mejor se comía las otras porque eran más débiles o lo que fuera. Que sabemos que los bichos hacen este tipo de cosas. Sí, sí, ya está. Todos somos polifemos. Si la gente ha tenido periquitos o hámsters, lo habrán vivido. Bien, pero eso no es lo que me preocupa a nivel de que pueda o no pueda ocurrir. Porque, claro, siempre puede quedar solo una cría. Lo que me parece súper enervante de todo el asunto este de los bebés, que pasó también con esta, ¿cómo se llama? Con Battle at Big Rock, y que pasa en Baby, el secreto de la leyenda, es que cuando te quieren hacer empatizar con el bebé de un dinosaurio, te lo plantan en plan elefante o ser humano. Es decir, a la mamá con una cría. ¿Y qué ocurre cuando tienes una anidada más típica de un grupo de recién nacidos? Pues en Parque Jurásico 3 que lo que tienes es unos bichos pesadillescos que van a devorarte. Un enjambre pesadillesco. Y es una cosa que me llama mucho la atención. Es verdad que es una cosa que, como mamíferos que solo tenemos una cría por parto, etcétera, etcétera, de normal. Es con lo que te hacen empatizar. Empatizar mucho más rápido. Pero, joder, yo veo una camada de cachorritos y me derrito. Claro. Y, joder, anda que no molaría. Imaginaos una camadita de velociraptores. De estos. Ya lo tenías con los baby... O sea, con el raptor squad bebé que se veía en el reino caído. Pero no está el padre. O sea, Owen era más el entrenador de aeróbico. Pero no hay padre. Son bichos hechos a la carta. Es lo que pasa con todos estos. Y si Blue ha tenido al bicho por partenogénesis, pues mira, pues uno y ya está, que es un clon. Al fin y al cabo es normal. Y es verdad que también entre Blue y todos los demás raptores de la saga, entre ellos y un velociraptor real o un Deinonicus real, me da igual cualquiera de las dos versiones que prefieras, pero hay un mundo. Yo también, por comentar esto también, decir que había un arte conceptual de la primera película en la que se ve a tres velociraptores monísimos y eso nos lo han negado. Sí. Tenías al primero, al que salía del huevo y ya está. Pero bueno. Bueno. Seguimos. El loguito con el ámbar. Precioso. ¿De Universal? Sí. Universal, patrocinanos. Blue y Beta otra vez. Yo creo que aquí cuando dice lo de no podemos tenerla con nosotros y tal, yo creo que está hablando de Maisie y no de Blue y de Beta. Es que nunca se sabe como los trailers nos enseñan lo que quieren y nos hacen creer lo que quieren. Hasta meter escenas. Que luego no salen. O que incluso se han grabado explícitamente para el trailer. O escenas en CGI, quitarles capitas en las que aparezcan personajes. Sí. Como Peter Parkers, ¿sabes? Entonces, en fin, continuamos. Peter 3. Mosasaurio, saliendo del agua y abriendo la boca, que es básicamente su rol habitual. Sí, sí, sí. Escena, por cierto, además, porque eso parece una jaula. Es pescado o algo así. Es pescado, pero parece una jaula de las de Observa al Ticurón. Sí, igual yo no acabo de entenderlo, pero bueno. Pues, hombre, que no lo acabas de entender. Ahí hay una persona y la han cambiado con CGI, vamos, seguro. Yo creo que esto es una especie de remake de la escena. Una escena que había originalmente para el inicio del mundo o para el final, no sé, del Reino Caído. En la que se veía al Mosasaurio atacando a un ballenero, a un barco ballenero y no sé qué. Y tiene como mucho aspecto de ser un poco lo mismo. Es que es eso, es el primer trailer. Sí. Igual esto después ni lo vemos. Pues sí, también, efectivamente. Pero eso, el Mosasaurio saliendo del agua abriendo la boca comiendo cosas. Es super. A mí lo que más me gusta del Mosasaurio normalmente es verle el paladar y aquí no se le ve porque está del lado. Es una lástima. Comentar que esto a mí me recuerda mogollón a Megalodon. Ya está. A Demeg, quiero decir, a la película de... Entre el Megalodon, el segundo, el grande y el Mosasaurio, no sé cuál de los dos es más gigantesco. La verdad, andan ahí, ahí. Como cosa imposible. Ahí están. Y se lo come, arrastra al barco al Mosasaurio y le chupa un huevo a todo. No sé qué está pasando en el planeta, pero yo sigo por ahí comiendo cosas. Por ejemplo, esta escena. Cuando aparece el autocine, que lo vimos en el prólogo, o Rexy, y el hijo de Colin Trevorrow, que es el niño que sale ahí. Decían que... Bueno, o dijo Colin que el prólogo originalmente eran los cinco primeros minutos de la película y así es como se publicitó cuando lo sacaron con la de... Lo voy a decir, regreso al futuro. Fast and Furious. Rápido. Pero luego dijeron que no era parte de la peli. Claro. Entonces... Yo creo que no está muy claro. Sí, sí, sí. Yo creo que no, que al final no es parte de la película. A ver, yo... A ver, tengo que decir que soltar cinco primeros minutos de una película y joder el principio de una película... Es muy arriesgado. Sí, súper arriesgado. Y ese tipo de escena en la que hay gente en un cine y de repente llega un T-Rex, cualquier impacto que pueda tener a la hora de ver la película, si ya hemos visto el principio de la película... O sea, qué manera... Yo creo que si de verdad lo han cambiado, me parece que es para bien. Si esto ya no es el principio de la película, me parece que todavía va mejor. Yo creo que esto... O sea, la parte del ataque del tiranosaurio al autocine, yo creo que sí va a ser en la película. No sé si al principio o más en terminado, yo creo que sí. Lo que no creo que esté es la parte como tal del prólogo, que tampoco además acaba de tener como mucho sentido. Es que sí que lo tiene, porque joder, a ver, es que tampoco... A ver, hemos visto fotos del set de la excavación de Alan, que hay un T-Rex. Sí. Sí, bueno, y de hecho en el tráiler cuando llega a la escena de la tienda de campaña de Alan y tal, se ve un mapita. Entre los múltiples easter eggs que hay escondidos y tal, hay un mapita como de la excavación y hay uno de ellos que se intuyó un tiranosaurio. Un dibujo en plan mapeado de un tiranosaurio. A ver, o sea, pero lo del prólogo está hecho para darle como una especie de contexto a la rivalidad que pueda haber entre el tiranosaurio y el giganotosaurio. ¿Qué te crees que el tiranosaurio que esté excavando no va a tener muestras en el cuello de haber sido atacado por otro dinosaurio? Estaría bien, estaría bien. ¿For Shadowing? Vamos, vamos. Es una tontería porque es un giganotosaurio y un tiranosaurio distintos. Son animales distintos. Exacto. No tienen que acordarse de que me mataste, pero bueno. Pero bueno, digamos que para el relato y para la peli, para lo que es el contar la historia. Sí. Pero bueno, eso. Vemos la... Sí, la rexis rediseñada. Aquí es cuando el corazón se nos paró a todos. Sí. Cuando aparece la tienda. Alan, Eli, Alan y los easter eggs de la tienda. Bueno, lo de los easter eggs yo... Bah, lo he gozado con... Tienes. Eso de ahí era una réplica de un esqueleto de... De ya... ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ay, no lo recuerdo. Si yo lo miré hasta yo porque estuve revisándolo. Sí, sí, sí. A ver, lo tenía por aquí apuntado. Vamos, pero vamos que hasta podemos... Si alguien quiere la réplica exacta de esta, está a la venta. Se compra bastante fácil. Vemos vertebritas, osteodermos por ahí encima. Vemos el... Yeholosaurus. El Yeholosaurus. ¿Qué es Yeholosaurus? Es un ornitópodo, ¿no? Sí, parece. Sí, con esas manos... Sí, pues es una réplica de Yeholosaurus. Bueno, ornitópodo, ornitisquio basal de China. Está ahí abajo la camarita de resonancia de los raptor de Parque Jurásico 3 y Campamento Cretácico Videojuego Temporada 1. Inicio de... Estaba por ahí, en otra toma. La foto tenemos también de... La foto de ellos dos. Ah, la foto de ellos dos en los tiempos de la primera Parque Jurásico. Eso que se veía ahí al fondo es la pata del holotipo de Tetisadros que dijo... No sé si fue Chiarenza o... Sí, fue Alessandro. Sí. Lo encima es un diente de heterópodo, parece. Y mira, eso de ahí, que se ve muy chiquitito. Eso de ahí es un mapeado de la excavación en la que están trabajando que un tiranosaurio que coincide con las fotos asfiltradas que se vieron de una excavación de un tiranosaurio. Que tendrá el cuello roto. Yo, eso ya no lo sé. Eso es mi apuesta. Bien, bien. Me gusta tu apuesta. Bueno, hay un mapa con una serie de chinchetas que deben marcar yacimientos o algo así, no sé. Claro, hay que decir que la putada es que si el prólogo no va a ser canon... Sí. Cualquier... Bueno, a ver, en parte... A ver, como fanservice es algo que jode mucho. Como... O sea, como paleontólogo sí que puedo decir que menos mal porque las coincidencias y todo el tema de la biogeografía y tal es un follón. Pero el fanservice de decir, hostia, espera, que Rex, si no solo es un T-Rex que se ha clonado y que había una muestra de un mosquito, sino que además el esqueleto... Ya, lo ha excavado Alan Grant. Y te es como, joder, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres, no? A mí es que esto me encanta porque yo soy muy fan de las tiendas de escapación, oficinas improvisadas, lavopateras, llámalos como quieras. No, es verdad que... Estos lugares a mí me tocan mucho. Sí, da mucho el pego de tienda de escapación cuando estás ahí. Sí, sí, sí. Es totalmente realista. Paco y yo podemos dar fe ahora mismo. Alan Grant, ahí... Setenta y pico años tiene este pavo. Setenta y tres. Para que os hagáis una idea, es la misma edad que tenía Richard Attenborough. Cuando hizo de John Havon en la primera, ¿no? Y entonces tú ves aquí a Grant y dices, joder, cómo han pasado 25 años y la gente envejece... Joder, la gente envejece mucho mejor. Bueno, o hay tratamientos mejores para llegar mejor. Da igual. O sea... Ya no es por los últimos 25 años, sino porque... O sea, ya no es por los últimos 25 años de envejecimiento, sino también por los anteriores. Sí. Cuando Sam Neill y Laura Dern tenían la edad que tenían en Jurassic Park en la primera, ya en los 90 ya te cuidabas de una manera diferente y vivías de una manera diferente que cuando, por ejemplo, Richard Attenborough hubiese tenido esa edad. Entonces, al final, no son los años. Es el rodaje. Sí, eso es. Exacto. Y en este plano de Alan Grant a mí me gusta mucho, por ejemplo, el esqueleto de Spinosaurio. Sí, hay una cosa que podría... Una cola de Spinosaurio. Una cola que podría ser un esqueleto de Spinosaurio, quizás tiene unas vértebras, unas espinas neurales en las vértebras muy altas. Aunque si es de Spinosaurio sería de un modelo antiguo. Sí, un modelo antiguo, claro. Es una cola muy normal. Yo estoy viendo además una vértebra de Saurópodo. Sí. De Saurópodo, sí. Sí, sí. Y ya está, yo ahora no veo más cosas de momento. No, es que se ve ahí un montón ya de utensilios. De libros, sí. Sí, pero bueno, seguro que en la película, una vez que la veamos, se puede sacar más chicha de ahí. Proseguimos. Proseguimos. Mira ahí, Tatearan. Mira de Asexi. Los parasaurólofus corriendo y los caballos. Qué bonito, de verdad. Ter y Cinosaurus. Ter y Cinosaurus. Ter y Cinosaurus. Bueno, yo aquí tengo un poco de sentimientos encontrados, pero claro, hasta que no vea la película no me... No, claro, yo soy igual porque pienso el Ter y Cinosaurus y los Ter y Cinosaurus en general se han... Se ha propuesto que por las modificaciones que tienen en su boca, en su mandíbula, en su pico y demás, que no fuesen carnívoros. Que fuesen omnívoros o incluso herbívoros. Con lo cual, dices, ¿qué haces persiguiendo a Claire? Salvo que tengas una razón para perseguirla, ¿no? Sí, lo que pasa es que le haya robado un huevo. No, pero yo creo que aunque sea herbívoro en la película, que habrá que ver si es herbívoro o no, aunque fuera herbívoro, yo creo que fuera un bicho agresivo está bien. Es decir, ya está bien de poner a los bichos herbívoros como animales amables que no te hacen nada, cuando en la actualidad muchos bichos herbívoros son unas máquinas de matar. Eso es totalmente cierto. Entonces, pues tener un bicho herbívoro, aunque sea herbívoro, que es un puto asesino en serie con muy malas pulgas... Hombre, es que además con esas garras tú lo ves de lejos y no te acercas. Sí, pues a mí me gustaría. Aparece emplumado, está muy guay, además son plumitas como sencillas y tal. Lo que no me gusta, vale, que de nuevo estamos jugando con el tema de bichos genéticos, modificados y bla, bla. No me gusta la cara. La cara es una... lo que se intuye de la cara y lo que se ha visto en renders y tal. Sí tiene el pico, pero me parece una cara muy poco de... vale que de Tericinosaurus como tal no tenemos cráneo. Pero lo que se sabe de algunos otros Tericinosaurios, Tericinosauridos, son cráneos como mucho más alargados... No sé, a mí la cara que se ve no me parece que cuadre con lo que seamos de cráneos de otros Tericinosaurios. Yo diría que lo del pico me gusta porque nos lo robaron de Stegosaurus en la película anterior. De una forma que... yo entiendo que aladar no tenga pico... Porque tiene que estar hablando y tiene que expresarse como... Sí, pero cuando no nos conviertes en personajes de Disney y tienen que ser solo animales... Entonces, yo tengo que decir que me... a mí el bicho en general, y sobre todo tengo que decir, los jugueticos que he visto... Sí. Me gustan bastante, o sea... Sí, a mí también. Y algún render de CGI que ha salido ya en plan material promocional y tal, está bien, da el pego. A mí me chirría un poquito la cara. Pero bueno, está guay. Lo de Aladar, por cierto, sí tiene pico. Lo que pasa es que le pusieron la boca en plan con músculos y tal encima. Pero sí tiene pico. De hecho, cuando hablan, la cosa que ves que parecen que son los dientes, no, es el pico que hay abajo. Y es una cosa que resulta como grimosa porque dices, son los dientes pero no tiene separación entre dientes. Claro, porque no son los dientes, es el borde del pico. Es toda una cosa continua. Pero bueno. Pero yo creo que en cualquier caso el tenecinosaurio este nos va a dar juego. La escena esta en la ciénaga... Mola. Tiene un setting que mola. Sí, parece... Bueno, de todas maneras, una cosa en general que quiero comentar yo del tráiler. Igual porque se están guardando lo bueno para el final, cosa que... O sea, para la versión de cine, cosa que no estaría mal. Pero con el material que hay en el tráiler, yo... O sea, sé que las comparaciones son odiosas, pero hay que hacerlas. A mí Colin me parece un tío estupendo. Tuve la oportunidad de conocerle, de que me firmara la película y demás. Y me pareció un tío encantador. Pero simplemente desde el punto de vista de la comparación odiosa es... Él es un tío muy funcional y que te hace unos planos muy correctos y muy decentes. Y a mí las películas de Colin que... Vamos, Jurassic World, esta no sé cómo será. Y la de... ¿Fallen Kingdom? No, Fallen Kingdom es suya. No, la de Safety Not Guaranteed me parece que son pelis que están muy guapas, todas. Pero claro, es que Spielberg tiene un manejo de la cámara, unos planos y un todo que... Ah, es que hay algo como que... Pero es que hablábamos de Spielberg. Es que a ver. Y Colin Trevorrow, a mí las historias me gustan. Hablo de las de Jurassic, las historias me gustan. A nivel de guión, es verdad que hay cosas que le ves las costuras o dices esto es un poco tonto y tal. Pero a mí, por ejemplo, Fallen Kingdom me gusta mucho y sigue siendo Colin Trevorrow el guionista. Y a mí me gusta mucho Colin Trevorrow porque la dirige quien la dirige. Porque la dirige el Bayona. Eso es. Y dices, me caes muy bien Colin Trevorrow, pero es que a nivel de dirección es que no hay puto color. Más limitado simplemente. O sea, más estándar. Que no está mal, o sea, se hace una película más que correcta. Pero claro, es que Spielberg tiene una forma muy especial de usar la cámara. Es que hablamos de Spielberg. Vale, ya está. Y que esto es paleontología, no es cine. Vamos a guardar el cine filo. Balcon hablando, teoría del caos, Henry Wu hippie. Bueno, Henry Wu con su melena. Hay quien ha hablado también en forma de meme y demás. Sí. Henry Wu transicionando. Desalineado. Ese ordenador que se ve con un cambio de ADN por otro. Sí. Hace unos... Vuelve atrás. Sí, ahí. Sí. Hablando con Fer. ¿Con qué Fer? Sanguino. Sí. Me dijo que se huele a que es como que hubieran dado con ADN más puro y que están reemplazando las partes de relleno con las buenas o algo así. Yo por hacer un comentario... Y se ve un ADN en rojo que es sustituido por un ADN en verde. Es como... Bueno, como explicación te la compro. Luego a saber qué es esto. Yo es que tengo que decir que solo puedo pensar que con los colores que hay del menú a la izquierda, ese azul tal, que es la web de la SEP. De la Sociedad Española de Paleontología. Es que la misma imagen corporativa. Sí, los colores que hay ahí en la tierra los son. Pues no sé si esto será o no, pero bueno, ahí tenemos a Henry Wu, tenemos el tema genético de alguna vez más de trasfondo. Es una cosa que a mí me gusta siempre remarcar una y otra vez. La peli no tiene por qué ir solo de dinosaurios por el mundo y tener que atraparlos. Hay un trasfondo ahí de la historia. El propio Treborroo ha dicho en entrevistas que era una especie de película que jugaba más con el componente de ciencia ficción. Habrá que ver luego. Es lo que ha dicho en entrevistas. Habrá que ver luego en qué queda la cosa. Hay que decir que efectivamente normalmente una cosa que pasa mucho con estas películas y demás es que cualquier biólogo molecular cuando utilizan el CRISPR, que si en este caso toda la historia de la clonación a partir de genoma fragmentario y tal, en general siempre se han rasgado mucho las vestiduras. Con la peli original, como estaba basada en la novela de Michael Crichton y Michael Crichton tuvo una cierta asesoría. A ver, partiendo de que todo es fantasía, pero el proceso tal y cual te lo escriben en la novela y demás es en esencia el proceso más o menos tal cual sería. Evidentemente todo lo que no te cuentan es todo lo que no se sabe cómo cojones se puede hacer, pero digamos que está basado en tecnología que es real y te la explican de una forma. Es verdad que Crichton explicaba cosas muy antiguas como el amplificar DNA mediante cimas de restricción, porque cuando seguramente escribió el libro la PCR estaba en proceso de patentar, no todo el mundo tenía una, era material carísimo, no era tan conocido como ahora, etcétera, etcétera. Pero está basado en tecnología que es real, pero el problema es que cuando lo coge una persona que no hace esa investigación tan sesuda que hacía un tío como Michael Crichton que era un puto loco de estas cosas, pues se puede llegar a decir algunas pequeñas barbaridades que yo sé que a los colegas genetistas les pone tan de los nervios como que los dinofaurios no tengan pubis nos lo puede poner a nosotros. Claro. Pero en esencia al final yo creo que están muy bien también estas películas no solo como vía de entrada a la paleontología, sino también como vía de entrada al mundo de la genética. Sí, sí, totalmente. Y hay un libro que creo que te lo he visto alguna vez por aquí, Paco, te lo he visto alguna vez, el de cómo crear un dinosaurio, que es un libro de los años 90, un libro divulgativo maravilloso en el que te cuenta un poquito cómo estaba en aquel entonces la técnica de biología molecular y en la genética para hipotéticamente resucitar a un dinosaurio y es un libro divulgativo bastante interesante, yo lo recomiendo bastante. Y solo decir una cosa más al Repetive y seguimos viendo el trailer y es que hay una frase de la primera película, Jurassic Park, que a mí siempre me ha reventado mucho y aprovecho ya que estamos hablando de esto para decirla y es la de cuando Malcolm, o sea, cuando están diciendo, ¿qué te parece, Alan? Estamos en el paro y dice el doctor Malcolm, no querrá decir extinto. Yo siempre he pensado que en un mundo en el que se utilizan genomas para reconstruir dinosaurios a la vida, lo que decía justamente en la novela el doctor West, podremos trabajar, o sea, el doctor Grant le preguntaba, ¿cómo saben realmente que lo que han resucitado tiene el aspecto verdaderamente que tendría que tener un dinosaurio? Y el doctor Wully decía, pues realmente es que no podemos saberlo, pero esperamos poder contar con ustedes en el futuro para cruzar observaciones. Ahí entráis vosotros. Entonces, a lo que llegas a decir, realmente los que estarían, no extintos, pero probablemente a un nivel de conocimiento y de habilidades donde es muy difícil imaginar de las cosas que son incógnitas a día de hoy, de cómo funciona un organismo a nivel molecular, ¿qué les quedaría por saber? Seguramente muchas cosas que se van abriendo interrogantes según avanta. Pero a día de hoy, tal y como estamos en estado de conocimiento, si puedes, a partir de unos fragmentos de DNA, clonar a un bicho viable que no se muere, hostias, el avance sería tal que yo creo que... Es que se abren más posibilidades que se cierran. Eso es. Totalmente. Así que nada, simplemente hacer esa reflexioncilla, Dani reflexionando. Bueno, aquí aparecieron una serie de escenas antes, o sea, como un poco más salteadas de los atrociraptores estos. Sí. De Jason Bourne. Sí, previamente con Claire, y luego sobre todo la que se ve después en la persecución con Owen, es decir, me cago en la puta. Sí, sí, se ve muy bien. Se han dejado los dineros. Sí, sí, los dineros lo han puesto ahí. Luego vemos esta especie de instalaciones misteriosas, secretas, que yo creo que ahí va a haber una componente de trama interesante. Lo comentabais en el vídeo, Iñaki y tú. Sí, cuando empezamos, hay hipotecidad. Sí, o sea, ese tiene que ser de bios insegura. Ah, que por cierto, mencionan. Bueno, es que no sé si mencionar al final del tema. Lo vamos a mencionar al final. Sí, que por cierto. Pero sí que es verdad que tiene pinta... Sí, por ejemplo, cuando se ve a Owen ahora con el Pyroraptor, y a Owen y Kaila, se llama, ¿no? Sí. Y cuando se les ve con el Tericinosaurus, llevan como la misma ropa. Entonces, sí puede ser, igual, a mí me gusta la teoría esta de que sean distintos biomas en unas mismas instalaciones, algo así, un poco como lo que veíamos en Campamento Cretácico, aunque no sea de Mantaporkor, igual es más con más de biosin. Pero esto es totalmente especular, por especular. Por especular. Es que, una vez más, tenemos el primer trailer, en el que nos están enseñando lo que les da la gana para hacernos creer lo que ellos quieren que creamos. Sí, efectivamente. Así que, pero bueno. Tarara, y ahí tenemos al Pyroraptor. Sí, señor. La verdad es que... Este primer plano, o sea, yo ya estaba contento con haber visto Plumas en el Tericinosaurio, pero este plano en el que realmente ves unas patitas traseras, unos pies de un dromeosaurio y que ves que de repente tiene un ala, y un ala totalmente desarrollada, más o menos, o sea, salvando pequeños errores como las plumas de los dedos. Sí, que no van unidas a donde deberían y tal. Exacto, quitando cositas así, los primeros juguetes que se habían filtrado, por ejemplo, y que tú quieras o no ver filtraciones, te los ponen en la cara por Twitter porque la gente no sabe aguantarse, se veía un alita en el Pyroraptor, que había un alita bastante chorra, las cuatro plumitas. Lo típico de cómo no emplumar un dinosaurio. Coges un dinosaurio escamoso, le pones una cresta de plumas aquí, una cresta de plumas en el fondo de la cola y unas crestas de plumas en el antebrazo, así no se empluman. Es como un señor calvo con una peluca de los chinos. Pues eran un poco así. Pues sí, los primeros juguetes que se filtraron eran así y es como, uff, espero que sea mucho mejor. Sí, pero este dicho aquí... Es verdad eso, por ejemplo, sabemos que en Dromeosaurios y muchos otros maniraptores, ya aterópodos muy emparentados con las aves, las plumas de las alas, de las extremidades anteriores de los brazos, van unidas al segundo dedo, al dedo 2. Lo que le da todavía como más pinta de ala. Por lo que se ha podido ver en algunos renders y lo que se intuye aquí, no van unidas ahí las plumas, van unidas como a la altura de la muñeca o una cosa así. Sí, les han dejado los tres dedos libres. Sí, los tres dedos libres, pero es verdad que son como plumas tan grandes y con tanta pinta de ala que en muchos momentos sí te funciona como un ala y no te da la sensación de que estén los tres dedos libres. Totalmente. A mí está bastante igual, tiene plumitas, no se aprecia mucho, pero en las patas no es todo muslo de pollo musculoso escamoso, sino parte del gemelo va con protoplumitas y tal, está guay. Eso está guay, la verdad. Simplemente un comentario más respecto a tropos. En este caso, Pyroraptor, que se llama así porque se encontró después de un incendio, y es de color rojo. Bien. Sí, sí, sí. Es clásico, es típico. Pyroraptor, significa raptor del juego. Vamos a ponerlo color rojo. Es un animal del que no conocemos mucho, la verdad. De hecho, dentro de la filogenia de Dromedosaurus yo creo que ni siquiera está demasiado claro dónde cae. Porque tampoco hay mucho material. Es que es tan fragmentario que no me extrañaría que a lo mejor desapareciera en algún momento. Puede ser. Es chiquitín, de hecho, y aquí han hecho lo típico de sobredimensionarle. De hecho, es más o menos tamaño de velociraptor. Sí, tiene tamaño de velociraptor real, dices. Exacto. Sí, tamaño de velociraptor real, y aquí parece que puede tener algo tipo, tamaño tipo, sí, hay medio velociraptor, medio desnónicos. No llegamos a verlo a la altura de ellos. Sí, pero no parece, bueno, no sé. No sé, porque ellos están en perspectiva y no sé qué decirte, pero bueno. En cualquier caso, funciona. Lo único que no me gusta cuando se le ve ahí corriendo es lo de los dientes, que es lo que llevan haciendo con los terópodos, con los raptores en las de Jurassic World, que es ponerle dientes hasta la puta coronilla. De hecho, si hay algo que no me gusta del diseño del piroraptor, que por lo demás estoy encantado, es la cara. La cara me parece muy fea. Además, fíjate que los han perdido una oportunidad brutal de mostrar que los dromeosaurios tienen bastante variabilidad en los cráneos, porque Deinonychus, velociraptor y utaraptor... Otros más redondeado, hay más variabilidad. Joder, podían haber... Por no hablar de los... De los... Los unelanginos. Unelanginos, efectivamente. Que en este caso no tenemos un unelangino, pero tenemos algo que podría ser un velociraptorino lo bastante emparentado con el velociraptor real, el asiático. Como para decir, coño, vamos a ponerle un cráneo así más alargadito, más grácil. Podrían haberle puesto al solpiroraptor perfectamente y sin embargo todos los raptores en esencia tienen variaciones del mismo tipo de cráneo. O sea, al final, yo con los diseños que pasa con estas películas es que... Pero ya pasó en la primera Jurassic Park. El dilophosaurio que tiene un cráneo súper llamativo y no solo por las crestas sino por la línea de los dientes. Y eso nada. De heterópodos random, sí. Bien, Elisadler, la plaga de langostas o lo que sea. Yo esto no sé. Yo esto no sé. Sé que hay... Tengo un problema con las interpretaciones que llegas a leer o que te llegan a contestar del trailer y es que tú haces tus elucubraciones y hay gente que te contesta y además hace referencia a cosas... Que ha visto infiltraciones. Que ha visto infiltraciones del argumento. Ah, y es como... Y es como dejar de hacer comentarios basándolos en filtraciones porque hay mucha gente que no quiere enterarse de cosas filtradas. Que yo soy el primero que me como todos los trailers y si algo de la propia promoción oficial de la película me estropea el resultado, será mi propia responsabilidad. Pero veo material solo oficial. Sí. Y que de repente me comenten cosas basadas en filtraciones, que se filtró el furanito de no sé dónde y tal y cual, a mí me molesta. Claro. Me molesta mucho. Entonces, de aquí he oído cosas que no quiero repetir. Yo de aquí, sin saber nada de filtraciones, al menos nada de filtraciones respecto a esto, porque sí que me comí algunas filtraciones que luego con el trailer se ha visto que son verdad, lo de Blue teniendo un hijo y bla, bla, bla. Pero yo, sin saber nada de filtraciones relativas a esto, a mí esto me parece una especie de plaga de langostas o algo así, que yo interpreto que puede ser por el tema de la catástrofe ecológica, pero vaya usted. ¿Habéis leído Presa de Michael Crichton? No. Sí. Es que a mí es a lo que me recuerda. A los nanobots. A la nube de nanobots. Me parecería excesivo. Aunque el tema de los robots ya lo hemos abierto con Campamento Gretácico. Sí, pero bueno. Sí, bueno, efectivamente. Quién sabe, igual cuando Frank Marshall dice que iban a hacer más cosas de las franquicias que iban a meter más cosas de Crichton. Yo no estaría mal, porque Presa daría para una serie o una novela cojonudas. Pero bueno. Continuemos. Volveré, siempre vuelvo. Lo de los atrociraptores en Malta. Y entran en juego, la escena es en la que entran en juego de pronto el Alosaurio y el Carnotaurus son acojonantes. Es verdad, al margen de que evidentemente el Alosaurus sigue teniendo los problemas del diseño que ya tenía antes y el Carnotaurus y todo eso. Pero tal y como está hecha la escena, estás como siendo muy frenético. Estás viviendo el frenetismo de la carrera de los atrociraptores y eso de entrar en una plaza y que estén los otros dos cuando no te lo esperabas, a nivel de escena, a nivel cinematográfico, funciona muy guay. Los atrociraptores lo mismo. Estamos hablando de un bicho que el bicho real es chiquitajo, tamaño Dromeosaurus, o algo así, más pequeño que Deinónicus. Sí, del que sabemos también muy poquito. Y aquí nos han hecho bicho grande otra vez, tamaño raptores de la saga, escamoso y tal. Y eso sí, con el cráneo este súper cuadrado. Que es verdad que lo que sabemos de los fósiles, que es poquito del cráneo, sí parece un cráneo más robusto, pero esa forma de cráneo tan cuadrada... Esa forma cuadrada la han calcado de la reconstrucción que hay en el paper, porque es que en la reconstrucción le pusieron un hocico cuadrado y es que es igual. O sea, yo aluciné en colores cuando me dio por mirar Atrociraptor y esto... ¿Cómo es? Sí. Pero bueno, sí que es verdad que está como más exagerado y es ahí en tamaño y tal dentro de un bicho que tampoco conocemos mucho, pero bueno. De hecho, es posible que lo esté mirando a lo de Atrociraptor, a ver si lo pasé para... Es posible. Porque... Sí, a mí me suena que sí. Sí, a mí me suena que también, pero yo desde luego no la tengo, la esta, la foto. Pero vaya, que... En cualquier caso que sí, que se parece un montón. Seguimos con el trailer. Llegamos a la escena de el Quetzalcoatlus. Que bueno, es muy... Está muy guapo. Es muy guapo, o sea, tiene sus pingo fibras, sus protoplumas. Parece monstruosamente grande. También te digo, también te digo que no sé de aviones, no sé qué tamaño tiene ese avión de verdad, porque yo por ejemplo en el prólogo me parecía que tenía un tamaño más asequible. Salía al lado de Teranodon y los Teranodon eran muy pequeñitos, pero es verdad que son Teranodon hembras, que tampoco son animales demasiado grandes respecto a los machos, que son los que tienen mucha envergadura y tal. Entonces pues bueno, medio cuadraba que esos Teranodon hembras pequeñitos fueran tan pequeñitos al lado de Quetzalcoatlus. Aquí al lado del avión este sí que es verdad que parece un avión grande y el bicho este tiene un tamaño gigantesco. Pero no tienen mucha envergadura en general de esos aviones. Tenéis que pensar que suelen ser bastante pequeños por dentro. Es decir, caben dos personas puestas lado a lado en el fuselaje y luego tienes las alas a los lados. Dos personas puestas al lado puedes decir que tienes un espacio para moverte de metro y medio, ¿vale? O como mucho dos metros. Y si le añades las alas de cinco metros cada una, pues tienes un fuselaje de doce metros de envergadura, que es el tamaño dentro de los que como límite superior se ha dicho para la envergadura de un Quetzalcoatlus. Eso es verdad. Entonces si echas esa cuenta y ves, pues tampoco... Si es un avión de ese tamaño, a mí me cuadra. Si es una cosa más grande, si es verdad que es una cosa monstruosa. Luego otra cosa que he visto a gente en Twitter, en plan del mundo del paleoarte y tal. En plan de, pero a mí lo que me lleva a la pregunta y lo que me molesta es por qué un pterosaurio atacaría a un Quetzalcoatlus atacaría a un avión. No sé qué. Es como, chico, ¿te has divertido alguna vez en tu vida? Quiero decir, vale, yo entiendo que a todos nos gusta que los animales en estas películas pues tengan, no sé, comportamientos cuanto más de animales mejor o se explique su comportamiento y su etología o lo que sea. Pero mira, es una película con dinosaurios y tal, sinceramente no me... Si me da una explicación, mejor que mejor. Pero no me voy a poner exquisito a preguntarme por qué un pterosaurio gigante ataca a un avión. Pues chico, disfruta de la vida un poco. O sea, es una película de dinosaurios en plan monstruos y acción. Yo qué sé. Pero va un poco todo de la mano de la escuela actual del paleoarte. Ahora todo el paleoarte se está volviendo súper... Iba a decir costumbrista, pero no es costumbrista lo que quiero decir. Sino todo en plan de súper... De las escenas... O sea, básicamente de fotógrafo de naturaleza. Por cada fotografía en la que pillas a dos lobos en una manada pegándose una paliza, pues los tiene durmiendo, los tiene tirados, los tiene no sé qué. Y parece ser que esa vena súper naturalista es la que está imperando en la comunidad de paleoartistas en la actualidad. O sea, es una vía que viene muy impulsada en concreto por un paleoartista en concreto que es muy influyente y que todos sabemos de quién hablamos. Y es una vía que convence bastante. Mi pronóstico es que esa vía va a desarrollarse mucho, pero va a tener una respuesta como toda corriente artística. Y así como hemos tenido y todavía un poco... Ya va coleando, o sea, ya va teniendo menos. Pero hemos tenido el paradigma de los dinosaurios gordos como respuesta a esos dinosaurios de los años 80 que eran completamente esqueléticos, eran básicamente pellejo y hueso y poco más. Vamos a ver reconstrucciones bastante más, digamos, de volver a los tiempos de Charles Knight, de bocaos por aquí, bocaos por allá, en algún momento en el futuro, no puedo decir cuándo, pero que va a haber una reacción, digamos, al movimiento actual. Como cualquier movimiento artístico. Entonces, dentro del movimiento que nos movemos ahora, pues ahora todo lo que se sale de él, mucha gente lo toma como... Es que no puede ser ni siquiera en el contexto de una película. De nuevo, ¿nadie ha visto vídeos de elefantes, rinocerontes, hipopótamos atacando coches? Por favor. Claro. O sea, un animal puede, sobre todo, fuera de la naturaleza, y recordemos, estos bichos son animales que ni siquiera están en el ambiente en el que se originaron, puede reaccionar de formas muy impredecibles en un ambiente que no es el suyo. Joder, pues ya está. O sea, es que si hasta quieres una explicación, las hay. Total. Y además, una vez más, no hemos visto la peli. No sabemos de dónde vienen, a dónde van, qué está ocurriendo. Voy a poner otro ejemplo más, por cierto. Todos hemos visto desfiles con elefantes en algunas partes. Esas que son bastante atroces de ver por otra parte, pero en la que el elefante, de qué coño es esta mierda, sale y arma una tropelía que es un follón. Si es que hay ejemplos por donde queráis de todo tipo. O sea, no sé. Bueno, simplemente hay que hacer ese comentario. Pues, en fin. Un teranodón de los clásicos, Nasutoceratops, también la Armando ahí morida, a Beta que la capturan o algo, no sé. Con un zorrito. O era Spike. No era Spike. No era Spike porque parece que se esté alimentando de algo. Sí. Hace, no sé. O igual era un zorrito. Pero es que parece, es un... Sí, pero es que parece como un zorrito. No es como que le han puesto una presa para atraparla. O a lo mejor es una de estas pelotitas con... de gato que tiene una cola. En fin. Pero bueno, vemos que hay gente queriendo atrapar a Blue. O quién sabe. Sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No tenemos ni idea de nada. No tenemos ni idea de nada. Vemos un montón de escenas ya de poquitos segundos o incluso un segundo cada una. Pero lo importante... Bueno, aquí ya empieza a verse que cuando se ha juntado todo el cast. Sí, porque aquí ya vemos a... A Laura... A Laura... Bueno, iba a decir así a... A Claire Gonelli, FTE. Vemos jodidos Dilophosaurus otra vez. Sí. Que nos estaba pidiendo mucha gente. Sí. A mí me parece un poco feo ese animatrónico. O no me acaba de funcionar, no sé por qué. Yo sí que... El animatrónico. Yo te puedo decir por qué creo que no funciona y de nuevo volvemos a lo que comentaba antes de cómo está rodado. Si tú ves el animatrónico original de Dilophosaurus cuando abre la boca y demás... Sí. Hay dos... Hay un corte ahí. Sí. O sea, ahí hay claramente dos tomas del momento en el que el bicho se veía mejor porque los animatrónicos no dejan de ser esos muñecos que... Sí. Como los enfoque demasiado la cámara se nota que son muñecos y hay que elegir muy bien qué planos meter. Esto puede cambiar en la película, lo primero. De hecho, recordemos que, por ejemplo, la escena de El reino caído en la que estaban sacándole sangre al tiranosaurio. Sí. En el momento en el que abría el ojo, hubo una versión en el que abría el ojo... Del trailer que era digital. Hubo una versión que era solo muñeco. Sí. Y ya nos valía. Luego hubo una versión digital que fue horrorosa. Y al final, el resultado final de la peli fue satisfactorio. Sí. Fue algo híbrido. Entonces... Claro, el caso es eso, que los animatrónicos influyen un montón como los ruedas. Claro. Igual del CGI también. O sea, el CGI como esté mal rodado y sin suficiente referencia para los tipos que hacen tanto la animación como la composición de la imagen y demás, el resultado es desastroso. Y todos hemos visto películas de presupuesto elevado con CGI horrible. Y es simplemente por cómo se ha rodado. Sí. Así que sí, a mí ahí no me acaba de funcionar. Y yo no estoy seguro de que sea un animatrónico igual, un modelo exactamente igual que el de la primera. No, no, no. Hay como ligeras diferencias en el cráneo, la forma del cráneo y todo así. ¡Uy! ¡Uy! ¡Spy! ¿Qué pasa? ¿No te gusta el Dilophosaurio? A mí tampoco. No pasa nada. Dentro de que sigue con el mismo diseño de Dilophosaurio que vimos en la primera Parque Jurásico, que tiene entre poco y nada que ver, de nuevo, con el Dilophosaurio real. Y bueno, vamos a ir a por lo último, que ya estamos acabando. Pues hemos visto ya que se nos juntan todos, el No te muevas, toma aquí con Mal, con Grant, Eli, Claire, Owen, Macy y la... El cast reunido. El cast reunido. O sea, sobre todo el cast original reunido, que es una cosa de la que... Y esto es una cosa que a mí me fastidió muchísimo en su día y que yo todavía resto, que nos robaron en Star Wars. Sí, tú cada vez que hablas de esto sacas Star Wars a colación. Es que todos queríamos ver el cast original, pero también los queríamos ver reunidos. Se supone que son amigos que se han forjado en batalla y demás. Sí, bueno, pero la vida te lleva a por otros caminos. Cuando tú y yo tengamos 50 o 60 años, seguiremos siendo amigos. O serás un viejo amargado y yo un viva la virgen. Probablemente... Que sigue con su perro espacial por ahí. Probablemente, pero seguro que hará ilusión volver a verse incluso... O sea, ya que estamos hablando de Busters, hay que decir que cuando al final de su vida Harold Ramis se reunió con Bill Murray, se reconciliaron. Sí. Y yo creo que incluso cuando se acaba Malas, por el placer de los viejos tiempos no hay nada más bonito que una... Pero eso no siempre pasa. Mira a Gwen y... Uy, perdón, Marcy Cope. A mí que igual. En fin. Pero sí, a mí esta escena de la reunión del cast me parece que es fanservice puro y nostalgia. Y además, que nos emocionemos con esto, a mí me hace sacar también este tema del que últimamente también hemos hablado nosotros mucho y también he hablado con otros fans. Que es que llega un momento en que las reacciones al material que sale de Jurassic World o de cualquiera de sus secuelas. Sobre todo al material que corresponde a la reconstrucción de dinosaurios y al comportamiento y demás. Parece, por la manera en que existe mucha reacción a este material, a estos trailers y demás, parece que es que estas películas solo se vean para ver al dinosaurio y para ver cómo está hecho. Y no. Y no es así, o sea, yo desde que vi la primera peli soy fan de los personajes, de la trama, del rollo Ingen, del rollo Parque, el rollo de la ingeniería genética, del espionaje industrial. Hay mucho más allá de ir a ver cómo un dinosaurio grita y si te come o no y si está bien hecho o no. Estas películas son todo un universo de ficción de que los que somos fans no somos fans solo por el dinosaurio, sino por todo ese universo. Y que nos hayamos emocionado tanto con la reunión de personajes humanos de esta escena, creo que es la mejor muestra de eso. De que esto va mucho más allá de si el dinosaurio está bien hecho o no. Y por eso somos personas que seguimos disfrutando al 100% de estas películas, de todas ellas y hasta de Campamento Cretácico y todos los productos que nos salgan, porque nos interesa este mundo y el relato que hay detrás. No solo nos interesa el dinosaurio y si está bien hecho o no. Y al margen, luego puedes ser paleontólogo, disfrutar de estas cosas y no por ello ser peor científico. Por favor, sí. O sea, que parece también que hay una corriente imperante en que es que o lo criticas todo o es que eres mal profesional. Y mira, eso me toca la polla. Lo siento mucho. Sí, no. Es eso. Es el pensar que si no buscas... Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Conocemos los dos a Marina y es una gran egiptóloga y es súper rigurosa en lo que corresponde a egiptología. Y la tía es fan de Tomb Raider y de La Momia y hace cosplays de Lara Croft y de Evelyn y las disfruta. Y disfruta de esas sagas y esos videojuegos y esas pelis a pesar de que tengan verdaderas barbaridades. Hay que decir que lo importante de estas cosas es que si pueden llevar a la gente a interesarse un poquito por su pasado, por la realidad del mundo en el que viven ahora y cómo ha sido antes, yo creo que eso tiene más valor que ninguna otra cosa. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Esto es un entretenimiento de masas y por tanto es un entretenimiento. Pero si el entretenimiento te llama a más, te llama a que haya interés en el objeto en el que se representa la película, pues al final, de nuevo, ¿a quién va a pagar paleontólogos, paleilustradores, preparadores y demás si no hubiera un interés social en los dinosaurios? Y el interés social en los dinosaurios cristalizan películas de millonarias de megapresupuestos como este, de masas. Puede cristalizar de otra manera, sí, pero no vamos a darle la espalda a una manera que tiene de cristalizar. Claro, porque esto hace que la gente se entere de que existen los dinosaurios y de que sepa que hay gente que trabaja en ellos. Claro. Esto ya lo hemos dicho muchas veces. Básicamente, y por no repetirnos, que es importante que haya todas estas cosas si queremos que siga habiendo paleontología a los niveles que hay ahora o incluso, ojalá, que haya más y todos podamos tener trabajo de ello. Sigamos. Bueno, continuemos. Estamos llegando ya al final. Y lo que vemos ahí aparecer brevemente es el giganotosaurio, aunque tampoco se le ve mucho, pero le pudimos ver bien en el prólogo de este que hicieron. Que, pues bueno. El diseño del giganotosaurio aquí no se le ve muy bien. En el prólogo, yo creo que es que también había planos o enfoques raros. Raros. Porque es verdad que luego, en algunos renders de estos promocionales... Algunos renders, en arte conceptual, o incluso en juguetes, no me huele tan mal como en algunos planos del prólogo. Que era como, hostia, es que eres muy monstruo. Es muy monstruo. Es muy monstruo en el prólogo. Los dientes parece que están un poco, no tan exagerado, pero parece que están un poco en plan, pues como Lindominos o Lindoraptor, en plan cocodrilo. Sí. Yo, a mí, al revés, en el plano en el que se le ve al bicho, al... ¿Cómo? No, no era un siatz, era un... El moros. El moros. Ahí canibalizándole un poco los restos de carne. Ahí están bien. Además es que son dientes anchos de carcanolontosaurio. Depende un poco de la toma, no sé. El caso es que cuando se veía que se estaba levantando y demás, ahí tenía una cara de monstruo, y encima de monstruo malo. Sí, sí, sí. De cara de villano. Sin embargo, luego, cuando hay escenas en las que están ya como dándose cabezazos, ahí de repente no me chirría tanto el giganotosaurio. O sea, que depende del plano que nos enseñen, va a aparecer más monstruo o más giganotosaurio. Y de nuevo, todo lo que hemos visto hasta que salga la película es susceptible de cambiar. Sí, sí, sí. Y si fuera una película de George Lucas, directamente, ni siquiera la película final podrías decir que es la definitiva. O sea, que nunca lo son. Pero sí, efectivamente, pues en el tema del giganotosaurio, pues el cráneo puede estar más o menos bien sabiendo lo que sabemos del cráneo giganotosaurus, que es parcial. Entonces, pues bueno, puede cuadrar, puede no cuadrar. A mí me tiene... Si me cuadra como cráneo de carcarodontosaurio en general, no sé si en concreto de giganotosaurus. A ver, pero bueno, y luego tiene sobre todo la especie esta de joroba, que es como de... Parece de escamas, más que otra cosa. Pero es que parece concavenator, coño. Pero bueno. Podían, o sea, es que para el caso... A ver, es verdad que las vértebras dorsales que tenemos de giganotosaurus no tienen pinta de tener lo que tiene concavenator. Coño, si te vas a jugar, a inventar, a ponerle cosas... Ponle la joroba a concavenator. A full con ello. O sea, el cráneo del carcarodontosaurio más completo que tenemos. Por favor. Me estuve fijando yo el otro día a ver si en alguna de las capturas se podía ver si le hubiesen puesto esta especie de protoplumillas en los brazos. Que por ejemplo el Indominus sí que tenía. Sí, y el Indoraptor yo creo que también. Sí, el Indoraptor también. Y seguramente el Scorpios Rex también puede. Es posible, no sé. Pero bueno, en cualquier caso, me fijé a ver si se lo hubiesen puesto al giganotosaurus. Es demasiado escamoso el giganotosaurus este. Es muy cocodriliano, reptiliano. Pero bueno. Todavía tengo que verle mejor porque hay una cosa que sí que es muy propia del cráneo de giganotosaurus. Que tiene que ver con el ángulo que forman las partes en su caja craneal. Y que hace que en las reconstrucciones que hemos visto todos del cráneo, que es como mucho más bajo, mucho más... Muy particular. O sea, no se parece a los aurus, sino que la parte de la nuca es como que muy bajita. Ese detalle yo quiero ver cómo lo han hecho exactamente porque sí que es una de las cosas que sabemos que este... Y en el paper en el que Coria y Curry describen la caja craneal de este bicho, lo dejan muy patente. Es una de las cosas más distintas de este heterópodo respecto a otros. Yo es que todavía no lo he visto lo suficiente. A mí que el muñeco, el juguético, me convence bastante. Lo que sí que tiene giganotosaurus es como una especie de barbilla como muy clara. Efectivamente. Que en este bicho no está. Que en el giganotosaurus de la película no se ve. Pero bueno. Bueno, espera. Vamos a hacer un pequeño comentario. No sé si la barbilla... Es que... No, que se ve en el... No, ya, pero vamos a ver. Sí, vale, no. El holotipo también la tenía. Vale, vale, vale. Es que no me acordaba. Yo sé que hay un segundo ejemplar de la misma formación que se asignó a giganotosaurus, que es más grande, por cierto, y que es el que se usa para decir el tamaño absoluto del cráneo. Pero a día de hoy se tienen sospechas de que es muy probable que haya más de una especie de carcarodontrol. Y sabemos que hay en otras formaciones de Argentina distintos... Tienes mapusaurus, tianotitan, etcétera, etcétera. Sí, pero bueno. Pues ahí está. Son un huevo de dinosaurios los que se ven en el tráiler que si le sumas los que se ven en el prólogo, que yo no sé si todos los que se ven en el prólogo van a salir o no en la película, pero que salen en el prólogo que no se ven en el tráiler tienes Iguanodon, tienes el Moros Intrépidus, Tienes Oviraptor, Oviraptor y Saurido. Muy guapo también, es la que las manitas no tiene las alas y tal, pero le está muy guapo, las plumas en la cola son una pasada, como se mueven y eso. Tienes Ankylosaurus de los típicos, es el modelo Ingen típico. Eso igual, ¿no? Nada de eso se ve en el tráiler. Tenemos cosas que hemos visto por animatrónicos, fotos oficiales y tal, que tampoco hemos visto, porque tenemos Listrosaurus, que no se ve nada. La primera imagen medio oficial que salió. Tenemos Comsognatus, que también se ha visto por fotos oficiales de animatrónicos y tal, yo imagino que Stegosaurus o a lo mejor Triceratops son típicos de la saga, igual salen también, más algún otro bichito más del que no quiero hablar, pero que se ha visto por filtraciones también, es como, ¿cuántos putos bichos hay en esta película? Brachiosaurus, ¿no tenemos Brachiosaurus? No lo sé, no lo sé. ¿De cuántos bichos hay aquí? Aunque es verdad que Brachiosaurus tuvo su momento de gloria en el reino caído, o sea que por lo menos eso no nos lo quitaron. Pero bueno. Yo voy a decir otra cosa que también sabemos confirmada que tenemos y que no hemos visto nada todavía. ¡Dodson! ¡Dodson! ¡Está aquí! ¡Y no le vemos! ¡Y no le vemos! ¡Y no le vemos! No, pero porque es un trailer que de trama no te muestra nada de trama. Está guay. Es curioso porque en el trailer del reino caído decían, no, solo hemos mostrado el primero. Sí. Los primeros 50 minutos de peli, pero es verdad que los 50 primeros minutos de peli, a nivel de trama, los reventaban, pero vamos, haciendo fisting hasta el codo. Y luego los trailers siguientes te reventaban la otra mitad de la película. Aquí, sin embargo, hay... set pieces... escenarios. Escenarios muy distintos. Sí. en Malta, en no sé dónde con la nieve. O sea, básicamente, en la excavación, prácticamente hemos visto todos los puñeteros sitios donde hemos visto fotos de rodaje. Sí. Seguramente estén cosas ahí del total de la película. Pero a nivel de trama, es que yo todavía no sé ni por qué se reúnen. Totalmente con exos. Pero eso es algo que yo agradezco de un primer trailer. También, otra cosa que también debo decir yo que agradezco es que no se hayan puesto en ningún momento tontos con intentar ocultar el regreso del trío protagonista, como ha pasado, por ejemplo, con la de Spiderman. Porque la de Spiderman es como que si sabemos que hay fotos que la filtración fue orquestadísima. Lo sabíamos todo. ¿Por qué? O sea, fingir algo que todo el mundo sabía que iba a ocurrir. Luego en el cine molaba verlo, pero es que yo creo que hubiera molado igual si lo hubiéramos sabido, ¿no? Por lo menos si lo hubiéramos sabido. ¡Que lo sabían! Entonces, yo me alegro de que no vayan a tirar por ahí con el tema de las sorpresas. Porque eso quiere decir que cualquier sospecha que tengamos que... Yo es que no me he comido casi ninguna filtración, creo. Yo alguna sí. O al menos ninguna filtración que no sea simplemente de sale tal dinosaurio o cual, sino de temas de trama. No, yo de trama por ahora no me he comido nada y toco mader. Pues nada. Pues Dino Baster's Express habíamos dicho hace una hora y seis minutos. Para comentar un tráiler de tres minutos, pues con media horita va bien, alargándolo mucho. Pues horas y seis minutos. En fin. Que muchas gracias por estar aquí, por escucharnos en un programa más, por escuchar esta disertación de una hora sobre un tráiler de tres minutos. Recordad que nos podéis seguir escuchando en iVoox, en Qonda, en Spotify, YouTube, los directos, Google Podcast, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Y escribirnos por Twitter, por ejemplo, en las cuentas personales de cada uno, que es Paco, el barra baja, Paco Zoico, Dani, Raptor Dani con dos n's y con y, y la mía que es CarlosDino88, bueno, y en la propia de DinoBaster que es arroba Dino barra baja Baster's, y eso, que muchas gracias, que esperamos que os haya gustado, que estéis todos bien y que os trate la vida pues estupendamente, lo mejor posible. Así que nos despedimos, que muchas gracias, un saludete y hasta luego, Miragaya. Hasta luego, Miragaya. 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 Miragaya.